Es un partido que te acerca a la zona del grupo de equipos que hay, que hay cinco o seis equipos ahí para poder pelear y salir de ahí y hay que ganar el lunes sí o sí. Yo creo que sí, yo creo que la salvación pasa por ganar en casa, como bien dice, yo creo que con tu público a favor tiene que ganar partido y bueno, esperamos que este lunes sea el primero de muchos partidos ganados en casa. Sí, la verdad que el equipo salió muy reforzado de allí del partido Villarreal y bueno, para hacer ese punto bueno, como decimos, tenemos que ganar el lunes, si ganamos el lunes ese punto es bastante bueno, pero si perdemos el punto sabe a poco, porque después de un punto, si pierde un punto en dos partidos yo creo que no, y con la necesidad que tenemos yo creo que no es valioso, pero bueno, esperamos ganar el lunes y que se haga bueno el punto este atrasado. Sí, como bien dice, lo adelantaríamos y le cogieramos el gol a veras, que yo creo que a esta altura va a ser importante, porque hay muchos equipos ahí pegados y yo creo que el gol a veras es bastante importante al final de temporada. Yo pienso lo mismo, yo creo que arriba tiene futbolistas muy buenos, futbolistas bastante rápidos como Spiati, Cruzado, Ulloa, Caluche, yo creo que son futbolistas que pueden desequilibrar y marcar un partido y yo creo que tenemos que estar atentos a ellos, igual que hace nuestro fútbol, yo creo que hay que tener en cuenta eso, que son jugadores muy rápidos, que en cualquier momento, cualquier despiste, te pueden ganar un partido. Bueno, sí, esperamos que sea de Andalucía, de Andalucía y que gane el Málaga, que estamos muy necesitados, son tres puntos muy importantes para nosotros.